El mundo del ilusionismo El mundo del 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 mundo progóleo Las precios de vida y caza y caza y caza Y fíjate dónde tú piensas que estás Brujo El Brujo, ahí está saliendo por medio Ahí está, sí, 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 fíjate en el centro Guau! Ahí va ¡Y puedes soltar! Sí! Suelta ahí Esto lo puedo hacer yo en mi casa es que le gusta bola en el grupo vamos a meterlo en la caja de regreso aquí, aquí si, si, si no, que no nos da competencia porque perdemos ahí está, perfecto ahí, se va el grupo muchas gracias una vez cuando te tie el knot uno de ustedes va a poner tu finger en el medio para asegurar que el knot no se quede no se quede ya, pero si moda tuProfes cuando el knot se foota Mon dicho, ok, awesome Ahora puedes tie another knot si quieres ¿Cagoa esto? injury se pero No, 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 no. No, 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 no. Ok. Quiero que escribas el nombre primero tuyo aquí en el parte blanco. En la parte, a ver, acá, en la parte blanca. Sí. Ok. Muéstralo, muéstralo, aquí está mi nombre. Quiero que me digas cuándo parar Ya Ok, vamos a poner tu carta ahí Y perderla Hay muchas formas que un mago te pueda encontrar en la carta Pero yo voy a encontrarlo con un pequeño cuchillo de la cocina Un pequeño cuchillo de la cocina Oye, el cuchillo de hoy ya hay Simpson Este Raúl El cuchillo de hoy ya hay Simpson, cuidado aquí con eso No, que me dijeron que te iban a acabar con el estómago Voy a intentar No estoy en buena posición para esto Porque si Lanzarlo en el aire y clavar una carta en el aire Y hay uno Tú escribiste tu nombre en la carta, ¿no? Sí Sí, porque mira, ahí está la carta Con tu nombre No puede tener ¡Gracias! 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 ¡Gracias!